Hola, soy Bullops Power y ahora les mostraré la apertura de estos Pampers Swaddlers Overnights. Conseguí en Amazon por aproximadamente $250 pesos. Son como menos de $13 dólares. Esa es la caja, muy baratos. Trae $42, lo cual nos deja un precio de aproximadamente $6.50 por mañana. Vamos a ver las características mencionadas. De hecho, ya usé Pampers Swaddlers antes y son muy buenos. Vienen una tecnología impresionante. Son muy cómodos, frescos. Pero vamos a ver qué dice. En las características, estas son etapas 6. Supuestamente para más de 16 kilos. Que les parecen 60 y 9. Entre las características que menciona es Pampers Swaddlers, Protection, Protection. 12 horas. Lo cual me parece inhumano. Dejar a un bebé 12 horas en su pañal es mucho tiempo. Hay que cambiarlos antes. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Feel softer than ever against baby skiing while flushing wetness and mist away. Dicen que se siente más suave mientras está mojada. Vamos a ver. Air dry channels, canales de aire. Respirables, supuestamente. Ya he probado los Swaddlers y sí, me sueldo. Swaddlers, wetness indicator. Indicador de si está mojado. Se pone azul. Está en un tomo amarillento y se pasa de azul. Y Blanky Soft, que es también súper cómodos. Envuelve a tu bebé en el confort del muestro más suave pañal. Y así son las cajas. Cuando se compran por internet o en Estados Unidos. En diferencia de las bolsas feas, tóxicas, contaminantes, que se dan en México. Vamos a abrirlos. Mucho cuidado. Oh diagos. Está pegada. A ver que me toque. Y volá. Hay dos casas individuales. 21 en el estadounidense. Así es como yo sé. Al parecer trae varios diseños. Se notan las formas. Se trae un búho con sus antifaz para verme. Un código Pampers. Yo no suelo usarlo, así que... Si lo usé primero, adelante. Es suyo. Tiene zona clara de abrofácil. Así que lo usé un hoyo. Un lugar. Tiene zona... Un párpado. Más de dos diseños. Aquí salió... Uno con su gorrito para dormir. Aquí tenemos... Más de dos diseños. Un conejito. Y el búho que ya vimos. Un perrocar. Un diseño más. el que trae su gorrita las colobinas una lunita también hacemos esta el logotipo de pampas el corazoncito rápidamente ya salió otra vez el conejo un búho ligeramente diferente supongamos que hay 5 diseños vamos a con el primero que nos salió el búho el diseño siempre un diseño muy delgado fresco luego luego se ve la tecnología de pampers aquí se sienten sentar vean esa calidad esos canales no los tiene ni ninguna otra marca esa tela como porosa realmente es fresca la diferencia de risco que se sienten de papel este se siente como el bodón la calidad por supuesto es la mejor de todas los pampers siempre sabe de todas el olor tiene un ligero perfumo muy agradable apenas se nota cuando se acerca pero ahí no es nada molesto la barra de indicadora que se moja esto amarillo se empieza a poner azul cuando se va mojando atrás es todo blanco lo cual es muy bien muy bonito ven lo flexibles que son estas bandas laterales increíblemente flexibles no se rompen estos se pueden abrir y cerrar múltiples veces y no pierden adherencia y en esta banda zona de aterrizaje le llaman son súper aguantadores de ahí no se necesitan para nada la barrera de las piernas es doble claramente doble aquí está en el interior un elástico y una más flexible para que se adapte al contorno de la pierna así que esta es mi apertura y breve reseña de que se van precios swaddlers overnights espero que les haya gustado un saludo para que se venga la 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 Gracias.